Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo y lo quieras Y que quieres cantela Y yo voy a tocar de toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te elabora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse besante y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te elabora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese colillón está que bota flema Se empató el juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño baila Toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te elabora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse besante y tocarte Toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te elabora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocarte Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 DJ, ya vos suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Súpate esta Un masajito por tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hippie como en los 70 A ti yo te cedo la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De la pezuña hasta la cabeza Yo voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te elabora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse y besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te elabora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Si, tú no sabes como me provocas Gracias por ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo lo que era Y que quieres cantela Y yo te voy a tocar en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te elabora Y que tú bailas una forma que provoca Tenerse y besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te elabora Y que tú bailas una forma que provoca Tenerse y tocarte